Yo no como un chico, vive en la risa y en el llanto, en la de frías y en el desencanto. Yo no te solo hay dolor, tus padres nunca se olvidan, nunca te abandonan, porque ellos son héroes igual que tú. No te solo hay dolor, tus padres nunca se olvidan, nunca te abandonan, porque ellos son héroes igual que tú.